Gonzalo Vera, me voy con vos. Vera, adelante. ¿Cómo te va, Daniel? El saludo para todos ahí en el piso, para toda la audiencia de Más Noticias. Estamos en la Liga Tucumana, donde ustedes podrán ver... A ver, no voy a decir que es un caos, pero hay muchísima gente, hay muchísima gente, desde muy temprano, desde anoche, más precisamente, y recién a las 10 de la mañana, a las 10 en punto, se largó la venta de entradas. En otras ocasiones había pasado que se largaba un poco antes, porque había mucha gente. Bueno, hoy eso no sucedió. Hoy recién a las 10 empezó a pasar la fila. A ver, vamos a hablar con alguno de los muchachos que están acá. ¿Desde qué hora están? Desde las 6 de la mañana. 6 de la mañana. Recién empezó a pasar la fila. A las 10 en punto empezó a correr. Siempre, no siempre, hay fila, siempre son estos partidos importantes. Hay mucha gente ya. Hay mucha gente. Muchos infiltrados, ¿pensás? También, sí, se corre un montón. Eso está demorando también. No, ¿por ahora sin incidentes, nada? No, gracias a Dios, no. Gracias a Dios, está bien. Muchas gracias. ¿Vos, amigo, también? 6 de la mañana. ¿Cómo hicieron la previa? Estuvieron ahí. Sí, tranquilo, 6 de la mañana. Muchos hinchas de San Martín haciendo filas, sacando entradas, he visto varios acá. ¿Alguno doble camiseta? Muchos, muchísimos. Como son, acostumbrados ellos nomás. La misma fila para socios y no socios. No sé si alguno de ustedes es socio. Todos son no socios, pero ¿hay algunos socios por acá? Ni idea, la verdad es que sabría decir. Bueno. Lo que sí que nos informaban era la fila es la misma para socios y para no socios. Entonces, sí, a ver, no sé si... Siga conversando con los hinchas, converse con los hinchas. Por ahí, muchos sacaron ayer para no tener que venir justamente a hacer esta larga fila. A ver, a ver acá, los muchachos están desde las 6, 7 de la mañana. Sí. Sí, sí, él ha venido más temprano. ¿Vos viniste a acordar el lugar? Sí, de Concepción venimos. Ah, de Concepción. Sí. Muchísima gente, ya había anoche. La verdad que no sé, estaba hasta la mitad de acá, hasta el cuadro nomás. ¿Tres cuadros? Hasta la mitad de cuatro. ¿Cuatro, cinco ocho? Sí, sí. Todo por atlético, ¿no? Más temprano. Todo por atlético. Todo por atlético. ¿Vienen siempre ustedes? Siempre. ¿Cambian mucho? Cuando vienen los grandes, cuando vienen River, Vox. Sí, se nota que cambia mucho. Hay muchos infiltrados. Sí, sí. Hay muchos infiltrados. Con fe para atleta. Y tenemos que ganar. Tenemos que hacerle, complicar el partido acá. Muchísimas gracias. Es el ideal. Gracias. Bueno, ahí otro de los hinchas. Lo que sí, vamos a llegar hasta la esquina. Muchísima gente, pero muchísima. Hasta el momento donde se abrió la venta de entradas, donde empezaron a pasar las personas, estaba toda la manzana. Estaba hasta la esquina de Rivadavia y Avenida Sarmiento. daba la vuelta por las cuatro cuadras, digamos. Toda la manzana y terminaba casi en el mismo lugar donde iniciaba la fila. Era prácticamente 500 metros. A ver, ¿usted es socio? Este es atlético, no, no. Pero este es atlético. Por eso estamos todos acá. Y le vamos a ganar 2 a 0 al River. ¿De quién está? Ya desde las ocho y media. Sacrificio que hace uno. Por otra cosa no lo haría, ¿no? Pero por atlético. Por supuesto, por supuesto. Por atlético, sí. Lo que sea. Dejo de laburar y todo para venir a comprar. No sé después qué miran a hacer, pero no importa. Todo por el DECA. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está siempre lo que pasa, ¿no? Tanto en Atlético como en San Martín. La gente que se escapa. Ahí estamos en la cancha de Atlético Tucumán. Bueno. Bueno, bueno, ahí está. Solo equipo de primera quiere. Bueno, solo equipo de primera quiere. Lo que sí, por supuesto, siempre los hinchas, escapado del trabajo, alguno que hace alguna cosa indebida, pero todo sea por venir a la cancha, ¿no? Seguro que sí sabemos el sacrificio de los hinchas que pasan la noche, que quieren conseguir su entrada y que el móvil de más noticias llega a la día y media. Bueno, no los estoy recibiendo, pero lo que pasa es que va a seguir acá la venta de entradas durante todo el día. ¿Cómo va la venta? Mañana, si queda un remanente, va a venderse también acá en la Liga Tucumana hasta que se acaben las entradas. No creo que en el horario del partido quede ya porque va a estar totalmente lleno el estadio. ¿Ahí me escucha, Gonzalo? ¿Ahí me escucha? Más o menos, entrecorta. ¿Cómo va la venta ahí de los ambulantes, gorrito, camisetas? A ver si me recibe o no me recibe, Gonzalo. ¿Por qué será que no me escucha, Gonzalo? Bueno, ya vamos a volver a cancha de Atlético Tucumano a las inmediaciones del estadio. Dentro de un rato vamos a estar con una nota importantísima en materia económica. ¡Gracias!